Los generales de Dios. Capítulo 3. Evan Roberts. Líder del avivamiento en Gales. En mi opinión, la historia del joven líder del avivamiento en Gales, Evan Roberts, es la más triste de las que he investigado sobre los generales. Este joven predicador de las minas de carbón en el sur de Gales tenía una inconfundible dispensación de avivamiento mundial destinada para él. Pero debido a la inexperiencia, a una limitada revelación y el control demoníaco, su increíble ministerio fue truncado mucho antes que llegara su tiempo. Antes de explorar su vida, quisiera dejar en claro que las verdades que aquí se presentan no son expuestas en forma de crítica. Las lecciones que sacaré están insertadas constructivamente de modo que nuestra generación pueda guardar su corazón, llevar la unción y prevalecer exitosamente en el calor del fuego del avivamiento. Una verdad cubierta de carbón. Evan John Roberts nació el 8 de junio de 1878 en el rígido hogar calvinista-metodista de Henry y Hannah Roberts. Creo que el espíritu del avivamiento se manifestó inmediatamente en él. Sus padres influyeron grandemente en el cultivo de ese espíritu y esa naturaleza en él. Su naturaleza era de excelencia y sensibilidad. La familia era conocida por su amor y por la palabra de Dios y su duro trabajo. Cada miembro de la familia, sin importar cuán joven fuera, tenía su Biblia bien gastada. Quisiera destacar algo aquí. Padres, previtan que sus hijos se involucren en el mover de Dios. Ningún énfasis es suficiente a la hora de recordar cuán vitalmente importante es enseñar y preparar a los hijos en las cosas de Dios. Ellos necesitan saber cómo orar, cómo estudiar la Biblia y cómo recibir la unción. Enseñenles a adorar a Dios con ustedes y muéstrales cómo hacerlo. El fuego del avivamiento muere porque los padres dejan a sus hijos en la clase cuna, en lugar de hacerlos entrar en el mover de Dios. Las clases de infantes son una bendición cuando los hijos son bebés o tienen uno o dos años, pero llega un momento en que ellos pueden darse cuenta de cómo deben comportarse y pueden participar del culto. ¿Cómo puede continuar el avivamiento si no se lo pasa a otros? Muchos avivamientos del pasado y algunos líderes de los mismos no tomaron en cuenta la generación siguiente. Como consecuencia, Dios debió buscar otra generación para reencender el fuego que jamás debería haberse apagado. Los avivamientos no tienen por qué terminar. Los avivamientos son enviados para que continúen. El fuego de Dios debe ser pasado a cada nueva generación. Los niños son sensibles y moldeables y desean aprender. Son como pequeñas esponjas ansiosas por incorporar cualquier cosa que desees compartir con ellos. Si tienes hijos, esa responsabilidad divina de pasar el fuego de Dios a ellos está en tus manos. Y es evidente que la familia de Evan Roberts tomó esa responsabilidad muy seriamente. El firme carácter de Roberts fue el resultado de la formación recibida en su familia. Cuando Evan aún era muy joven, su padre se lesionó en un accidente en las minas. Por lo tanto, Evan debió dejar de estudiar para ayudarlo en el trabajo minero, pero nunca se quejó por esto. Pronto Evan desarrolló el hábito familiar de memorizar la Biblia. Nunca se lo veía sin su Biblia. Se ha dicho que solía esconderla en hendiduras de la mina donde trabajaba. Un día se produjo un enorme incendio que quemó todo a su paso. Todo excepto la Biblia de Evan. Sus páginas solo fueron algo chemoscadas. Por lo que él pudo continuar llevándola todos los días y memorizando pasajes de ella. Cada mañana Evan se ubicaba a la entrada de la mina para dar un pasaje en particular a cada uno de los obreros que pasaban, para que lo meditaran. Luego, cuando los veía salir por la noche, les preguntaba ¿qué verdad encontraste en ese texto? Estos hombres, esforzados trabajadores que pasaban junto a ese joven cubierto de polvo de carbón, no tenían la menor idea de cómo Dios utilizaría a Evan para cambiar a su nación. ¿Qué haría Jesús? Evan era totalmente diferente de los demás jovencitos de su edad. Nunca participaba en actividades deportivas, distracciones o bromas pesadas. Trabajaba en las minas todo el día y luego iba a su casa y caminaba más de un kilómetro y medio hasta llegar a su iglesia, la capilla Moriá. A los 13 años de edad experimentó su primer encuentro con Dios. Fue entonces que se comprometió a dedicarse aún más a la obra del Señor. Una frase simple pero profunda, pronunciada desde el púlpito de la capilla Moriá, cambió la vida de Evan. La frase ¿qué haría Jesús? se convirtió en su obsesión. Repetidas veces se preguntaba ¿qué he hecho para Jesús? mientras se dedicaba más a la tarea del Señor. El deseo de Evan de entregar su vida al Señor era tan intenso que leía todo lo posible relativo a él. Utilizaba sus ganancias para comprar instrumentos que luego aprendía a tocar. En realidad podía ser excelente en casi cualquier cosa a la que se aplicara, porque se entregaba de lleno. Se desarrolló en forma excelente en las muchas oportunidades como aprendiz de negocios que se le ofrecieron y su carácter personal era excelente. También fue un escritor prolífico y muchos de sus poemas y ensayos eran publicados por los periódicos locales. Mientras otros jovencitos de su edad estaban interesados en salir con chicas, Evan casi siempre estaba dentro de la iglesia, discutiendo sobre las escrituras con otros hombres. Pronto a los ancianos de la iglesia le encomendaron comenzar un grupo de debate para jóvenes de su edad, que se reuniría semanalmente. Pero estos tiempos felices terminaron abruptamente cuando se produjo una explosión en la mina en la que Evan trabajaba. Los hombres solteros fueron los primeros en perder su trabajo. Así que en 1898 Evan comenzó a trabajar en Mountain Ash, una ciudad al norte de donde él vivía, y se fue de su hogar sin darse cuenta de la preparación espiritual que había obtenido. Estoy ardiendo, esperando una señal. En ese momento pocas personas entendían el poder de la oración. La mayoría asistía a la iglesia por compromiso moral, no espiritual. Pero Evan no. Debido a su deseo único por el Señor, se entregaba a la oración y la intercesión. Tanto es así que cuando tenía 20 años, algunos lo consideraban un lunático místico. Por todas partes, circulaban historias sobre él. Había rumores de quienes decían haberlo visto como en un trance, parado junto al camino. Mientras suspiraba profundamente, y sus labios se movían sin pronunciar sonido. También se decía que meditaba tan largamente en la palabra que muchas veces pasaba sin cenar. Algunas veces se quedaba hasta altas horas de la madrugada hablando con algún amigo, llorando por el avivamiento. Varios ministros muy preocupados por su comportamiento se acercaron a Evan. Él simplemente les respondió, pero el espíritu me movió. Durante este tiempo, sus amigos le presentaron a un médico estadounidense, el Dr. Hugues. Este dijo a sus amigos que Evan sufría de manía religiosa. Un hombre cristiano dijo de Evan, generalmente teníamos una lectura y una oración juntos antes de apagar la lámpara. Después de eso, yo oía a Evan clamando y gimiendo en el espíritu. No podía entender qué era lo que le estaba diciendo a Dios. Una vez más, y un santo temor me impedía preguntárselo. Aunque la gente no entendía los métodos de Evan, el poder espiritual que él demostraba era inconfundible. En cierta ocasión viajó hacia Willard Wells para una reunión de oración en la que le habían pedido que orara. Los corazones de los presentes se derritieron ante el poder que se desprendió de la oración de Evan. Después del culto, el ministro se acercó a él y le aconsejó que considerara la posibilidad de entrar en el ministerio de tiempo completo. Evan la consideró y respondió al llamado por medio de su iglesia. Recibía invitaciones para predicar en las doce iglesias afiliadas y sus sermones serán recibidos con gran aprobación. Evan confió a un amigo que su secreto celestial era pide y te será dado. Practica una fe completa y definitiva en la promesa de Dios en el espíritu. Durante este periodo, Evan escribió a un amigo diciéndole, he orado para que el Señor nos bautice a ti y a mí con el Espíritu Santo. Poco después, fue sacudido tan profundamente por el Señor que su cama tembló. Después de esto, cada noche, a la una de la mañana, Evan despertaba para tener comunión con Dios. Oraba durante cuatro horas, se dormía a las cinco de la mañana, durante otras cuatro horas y nuevamente oraba desde las nueve hasta el mediodía. En diciembre de 1903, Evan supo en su corazón que Dios había planeado un gran avivamiento para la comunidad de Gales. Mientras predicaba en Moriath, dijo, he extendido mi mano y tocado la llama. Estoy ardiendo y esperando una señal. Quisiera destacar algo aquí. El avivamiento debe estar en tu corazón antes de llegar a la tierra. Cada avivamiento no tiene nada que ver con el anterior, pero tiene todo que ver con la persona que lo trae. Durante este tiempo, todas las denominaciones en Gales estaban orando por un avivamiento. La capilla Moriath tenía una doctrina calvinista muy estricta, por lo que Evan estaba bien entrenado en la doctrina de hombre, pecado y salvación. Los jóvenes estudiantes que aspiraban a entrar en el ministerio debían escuchar a los grandes hombres de su denominación y copiar sus estilos de predicación. Pero Evan era la excepción. Aunque había sido admitido en el instituto bíblico, no pudo completar sus estudios debido a su ardiente deseo de predicar y orar. Dobleganos, dobleganos. Para Evan Roberts, 1904 fue un año de grandes luchas. Se sentía atormentado por estar entre dos extremos. Lo que todos esperaban que hiciera y lo que él sentía que el Espíritu de Dios deseaba que hiciera. Su amigo más íntimo, Sidney Evans, asistió a una reunión de oración de la que regresó muy entusiasmado y contó a Evan que habían rendido enteramente su vida a la obra del Señor. Pero Evan reaccionó en forma muy extraña. Temiendo no poder recibir la plenitud del Espíritu de Dios, cayó en una profunda depresión, algo que se repetiría varias veces durante su ministerio. Estaba tan consumido por esta idea que nada podía aliviarlo. Luego, en septiembre, los amigos de Evan lo persuadieron de que fuera con ellos a escuchar al tosco evangelista Seth Joshua, sin que Evan lo supiera. El reverendo Joshua había orado durante años para que Dios levantara otro eliseo de una persona común y lo invistiera con el manto de poder, y Joshua recibió exactamente lo que había pedido. Cuando se produjo el tremendo avivamiento a través del liderazgo de Evan Roberts, los grandes y solemnes predicadores de Inglaterra y Gales se vieron obligados a sentarse a los pies de rudos y toscos trabajadores mineros para ver las maravillosas obras de Dios. Evan permaneció en silencio durante todo el culto, pero cuando Joshua comenzó a orar, dobléganos, dobléganos, el alma de Evan se conmovió en su interior. Después de la reunión, el grupo fue a la casa de Joshua para desayunar, pero Evan se negó a comer. Estaba extremadamente tenso y solemne. Temía que el Espíritu Santo viniera a él y él no estuviera listo para aceptarlo. Así, una vez más, Evan se colocó a sí mismo en un estado depresivo. En mi opinión, esto mostraba que el joven Evan no comprendía bien las formas en que obra el Espíritu Santo. Esta presión intensa y poco natural que se imponía a sí mismo solo lo llevó a equivocarse más adelante. El Espíritu Santo jamás obliga a nadie. Nunca ofrece algo que no podemos recibir y nos pide que hagamos algo que no podemos hacer. El Espíritu Santo no está para torturar nuestras almas, empujarnos o presionarnos para que nos aislemos de los demás. Él ha venido para darnos poder, para servirle. Vino a impartir valentía, sensibilidad y fuerza. Lo único que debemos decir es, ven, Espíritu Santo. Si nuestras vidas necesitan ajustes, él revelará las áreas en que sean necesarios, así como su plan para madurar en ellas. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Cualquier otra cosa hará que perdamos el equilibrio. Evan dejó a sus amigos y volvió a la capilla donde el reverendo Joshua había predicado. Mientras estaba allí, comenzó a responder a la oración de Joshua, clamando a gritos al Señor, doblegame, doblegame. En esta oración de sumisión completa, recibí una revelación del amor de Dios. Ese día, Evan se rindió a la voluntad del Señor y permitió que su compasión lo llenara. Más tarde, Roberts diría de esta experiencia, era Dios enviando su amor, que me doblegó. Después que me doblegó, una oleada de paz y gozo llenaron mi alma. Ahora él se sentía listo para ser el mensajero de Dios. Aunque muchas veces pareciera que Evan Roberts se sentía movido hacia las cosas de Dios en forma poco natural, también puede decirse que tuvo un gran amor por el Espíritu Santo y su mover en la tierra. Un brazo extendido desde la luna. Evan no solía tener visiones con frecuencia. Tuvo su primera visión en octubre de 1904. Mientras paseaba por un jardín con Sidney Evans, Evan notó que Sidney estaba como absorto, observando la luna. Entonces él miró hacia el cielo y preguntó, ¿qué estás mirando? ¿qué ves? Entonces repentinamente Evan lo vio también. Vio un brazo que parecía estar extendido desde la luna, apuntando hacia Gales. Evan había estado orando fervientemente para que cien mil almas se agregaran al reino de Dios, y recibió esta rara visión como respuesta directa a sus oraciones. Ahora estaba más decidido que nunca a lanzar su ministerio. Estaba dispuesto a dar todo su tiempo y todo su dinero para la obra que tenía por delante. Su afirmación, no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Marcó el precedente para el resto de su ministerio, que algunas veces fue efectivo y otras fue extremista. Evan, en su ferviente amor por el Espíritu Santo, parecía sentir el deber de defenderlo personalmente. Algunas veces, en cierta ocasión, mientras participaba de un culto, se levantó de un salto, interrumpió el sermón y acusó a la congregación de falta de sinceridad. Tan rápidamente como se inclinaba hacia lo externo, Evan volvía a la normalidad e instruía a quienes lo rodeaban por cómo obtener paz con Dios. Las claves perdidas. Evan finalmente obtuvo permiso para comenzar una pequeña serie de reuniones. Lo que comenzó el 31 de octubre como una sencilla reunión en una iglesia se convirtió rápidamente en un tremendo avivamiento y se prolongó durante dos semanas. El grupo comenzó con unos pocos creyentes consagrados que escuchaban atentamente el mensaje de Evan. En lugar de quedarse detrás del púlpito, el joven líder caminaba por los pasillos, predicando y formulando preguntas a las personas sentadas en los bancos. Esto era algo inaudito para aquella época. El objetivo de aquellas primeras reuniones era dedicar y capacitar a los intercesores para el avivamiento que se acercaba. Evan lo logró exitosamente. Él creía que el avivamiento vendría por el conocimiento del Espíritu Santo y que se debe cooperar con el Espíritu para poder operar con poder. Incluso niños fueron entrenados para orar de mañana y de noche para que Dios envíe su Espíritu a Moriah por el amor de Jesús. Pronto los cultos se volvieron más fervorosos y Evan pidió más obreros al instituto bíblico. Fuertes oleadas de intercesión inundaban el salón durante cada culto y muchas veces las reuniones se extendían hasta pasada la medianoche. Una vez, Evan oró toda la noche con una congregación y no regresó a su casa hasta la mañana siguiente. Este pequeño grupo de intercesores, liderados por el joven evangelista, transformó la comunidad entera. Algunas reuniones duraban hasta las 4 de la mañana y las personas se reunían en la puerta de calle para comenzar a orar a las 6 de la mañana. En dos años, el nombre de Evan Roberts era conocido en toda Gales. Durante este vertiginoso avivamiento, Evan se negó a ser reconocido como líder del mismo, criticaba a cualquiera que lo señalara como tal y rehusaba ser fotografiado. Se dice que una vez llegó a esconderse detrás del púlpito cuando el fotógrafo de un periódico entró a una reunión con una cámara. Como consecuencia de esto, las únicas fotografías que tenemos de Evan son posesión de su familia. Los cultos de Evan se caracterizaban por las risas, el llanto, la danza, el gozo y el quebrantamiento. Pronto comenzaron a hacer tema de artículos en los periódicos y el avivamiento se convirtió en noticia en todo el país. Algunos de los mismos periodistas se convirtieron en las reuniones. El avivamiento se extendió por Gales con gran fervor. Pronto los pares y los cinematógrafos cerraron. Ex-prostitutas comenzaron a liderar estudios bíblicos. Las personas comenzaron a pagar deudas que habían tenido por largo tiempo. Y los que alguna vez habían gastado egoístamente su dinero en alcohol repentinamente se convirtieron en motivos de gozo para sus familias y un gran sostén para ellas. Las reuniones del avivamiento de Gales no contaban con coros o ceremonias especiales. No había ofrendas, ni himnarios, ni comités, ni líderes de adoración, ni promociones pagas. Los líderes de las denominaciones que anhelaban más de Dios asistían a las reuniones. Se dice que en una ciudad todos los ministros intercambiaron púlpitos por un día, en un esfuerzo por romper los muros denominacionales y establecer la unidad. Aún las mujeres podían participar. Hasta ese momento las mujeres de Gales tenían prohibido participar en cualquier rol público en la vida de la iglesia, pero ahora podían ser vistas orando y alabando abiertamente. Finalmente Evan llegó a abogar porque las barreras nacionales y raciales fueran derribadas. El avivamiento de Gales se basó en estos cuatro puntos. Primero, confiesa todo pecado que conozcas. Segundo, investiga todas tus cosas secretas y dudosas. Tercero, confiesa al Señor Jesucristo abiertamente. Cuarto, comprometete a obedecer sin reservas al espíritu. Evan Roberts había descubierto las claves para el avivamiento y si estas claves eran importantes en su época ciertamente lo son también ahora. Creo que arrepentimiento es una palabra que ha perdido algo de su brillo en la actualidad, ha perdido algo de su significado debido a temas sociales y actitudes erróneas. Algunas personas se dejan llevar tanto por la ley de gracia y misericordia de Dios que dejan de lado sus otras leyes. La gracia y la misericordia no nos dan permiso para vivir como queramos. No vivimos en una gracia y una misericordia baratas. La justificación que disfrutamos como creyentes fue comprada con la sangre de Jesús, un precio demasiado caro para simples palabras. Si no obedecemos, no recibiremos. El arrepentimiento nos trajo al reino de Dios y el arrepentimiento nos mantendrá en él. También debemos amar a Dios más que cualquier otra cosa. Cuando yo era un niño sentí que debía dejar de jugar al básquetbol. No hay nada de malo en el básquetbol, pero en ese momento supe lo que Dios me había llamado a hacer y parecía que yo amaba más el básquetbol que la oración. Así que dejé ese deporte. Dios había marcado un plan para mi vida. Yo lo acepté y la oración se convirtió en la fuerza que me daba vida. Está bien disfrutar de la vida, solo asegúrate de no amar más a tu vida que a Dios. Dios me ha hecho fuerte y varonil. Las reuniones de avivamiento de Roberts eran totalmente diferentes de cualquier otra cosa que Gales hubiera experimentado. Un culto comenzó con dos jovencitas paradas frente al púlpito. Una de ellas rogaba y oraba para que las personas se rindieran al Espíritu Santo. La otra dio su testimonio cantando antes de romper a llorar. Esto era lo que llamaban calentar el ambiente. Si la congregación se preguntaba por qué Evan Roberts no subía a la plataforma una vez que las jovencitas habían terminado, solo tenían que mirarlo. Estaba de rodillas, llorando y clamando a Dios. Muchos decían que no era la elocuencia de Evan Roberts lo que conmovía a los hombres, sino sus lágrimas. En su libro Azusa Street, Frank Bartleman cita a un testigo ocular que manifestó. Evan Roberts, en el clímax de su agonía, solía caer sobre el púlpito mientras muchos de los que estaban en la multitud se desvanecían. Era común en las reuniones de Evan que los miembros de la congregación repentinamente cayeran de rodillas y oraran en voz alta. Oleadas de gozo y de tristeza inundaban a la congregación. Las mujeres caían de rodillas y los hombres estaban tendidos en los pasillos, llorando, riendo, orando. Mientras tanto, no había lectura bíblica ni música instrumental. Algunos se sentían inspirados a ponerse de pie y cantar himnos. Se dice incluso que la congregación estaba tan absorbida por Dios que olvidaban ir a su casa a comer los domingos. Esto era algo inaudito en el sur de Gales en esa época. A medida que avanzaba el día, el culto vespertino se convertía en una reunión de oración continuada. Podía verse a Evan caminando por los pasillos, moviendo los brazos, palmeando las manos y saltando arriba y abajo. Aunque su éxito se había convertido en el comentario de toda nación, muchos aún no sabían qué pensar de Evan Roberts. Estaban acostumbrados a los ojos ardientes de los antiguos predicadores y Evan jamás levantaba la voz. Algunas veces lo llamaban el predicador silencioso. Si no sentía la unción para predicar, permanecían silencio. En cierta ocasión, Evan se quedó sentado en el primer banco durante tres o cuatro horas y luego se levantó a predicar durante solo 15 minutos. También en ese tiempo la gente estaba acostumbrada a predicadores de rostros serios y solemnes, pero Evan era todo lo contrario. Su rostro brillaba continuamente. Una vez, cuando un ministro leyó una lista de 33 personas que se habían convertido, Evan lo abrazó y exclamó, ¿no es glorioso? A causa del avivamiento, las librerías locales no contaban con suficientes biblias en su existencia. La industria minera galesa también cambió. Sus caballos habían sido entrenados para responder a órdenes que incluyeran palabras oeses, pero a medida que los trabajadores de las minas nacían de nuevo, descubrieron que sus caballos tenían que ser entrenados otra vez, ya que no sabían seguir una orden normal, sin palabras sucias. Naturalmente estaban las preocupaciones usuales, la gente murmuraba porque parecía no haber orden en los cultos y Evan trabajaba todo el día, sin descanso. Cuando alguien le preguntó al respecto, cierta vez respondió, ¿cansado? Jamás. Dios me ha hecho fuerte y varonil. Puedo enfrentar a miles de personas. Mi cuerpo está lleno de electricidad día y noche y vuelvo a las reuniones sin dormir. Es un hecho documentado que Evan Roberts comía y dormía muy poco. Durante los primeros dos meses de este avivamiento en realidad solo dormía dos o tres horas por noche. Escucha esto, debes descansar. Para andar continuamente en el espíritu debemos obedecer las leyes naturales instituidas por Dios. Una de ellas es cuidar de nuestro cuerpo físico, aunque es cierto que el espíritu es mayor que la carne. Si no cuidamos de esa carne mientras estamos en la tierra, el cuerpo se debilita y puede llegar a morir. Si el cuerpo muere, el espíritu debe partir. Dios estableció una ley natural que dice que nuestros cuerpos necesitan descanso y nutrición adecuados. Dios mismo descansó en el séptimo día después de la obra de la creación, estableciendo así el principio para nosotros. Cuando estoy en la unción, esta afecta cada parte de mi ser. Mi cuerpo se siente energizado y mi mente está sometida a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la unción da vida. Pero las demandas físicas sobre mi cuerpo continúan, con unción o sin ella. Mi cuerpo aún necesita de oxígeno y nutrientes, y mi mente aún necesita descanso. Todavía no tenemos nuestros cuerpos glorificados, por eso los obreros maduros deben aprender a cuidar de sus cuerpos físicos. Podemos vivir afuera, en el espíritu, funcionar en unción y tener el descanso necesario. Si no lo hacemos, sobreviene el desastre. El Espíritu Santo jamás te empujará. Él solo te guía. No puedes seguir a Dios y oír su voz adecuadamente si tu cuerpo está exhausto y agotado. La presión y la necesidad abundan cuando se produce un avivamiento, porque las personas toman conciencia de su condición espiritual. El líder debe entonces ser verdaderamente un líder, y saber liderar y descansar de manera de continuar siendo un instrumento vital en las manos de Dios. Creo que una de las razones principales por las que el ministerio de Evan Roberts terminó prematuramente fue porque no había aprendido este principio. Evan comenzó a mostrar señales de agotamiento emocional poco después, pero a pesar de la sobrecarga continuó yendo de ciudad en ciudad rogando a la gente de cada lugar que pensara en los perdidos. Cuando sus amigos le sugerían descansar, reaccionaba casi violentamente. Aunque su cuerpo se desgastaba con rapidez, el poder de Dios continuaba satisfaciendo el hambre de la gente. Un periódico relataba que mientras algunos gritaban a causa de su profunda convicción, otros literalmente temblaban. Demostración del poder divino Estar en una reunión de Evan Roberts era una experiencia sobrenatural. Él tenía la capacidad de hacer sentir la presencia del Espíritu Santo casi como una fuerza tangible. Hacía que la persona común que iba a la iglesia tomara conciencia del mundo espiritual, especialmente en el área de la pureza y la santidad hacia Dios. Dado que raramente predicaba, Evan permitía que tres mujeres cantantes, Annie Davis, Maggie Davis y Jones viajaran con él. Muchas veces estas mujeres cantaban mensajes inspirados por Dios a la congregación. Evan reprendía a cualquiera que intentara detener su canto. Él creía que el Espíritu Santo debía tener el rol primordial y nadie tenía derecho a interrumpirlo. De ser así, se estaría abriendo las puertas a una clase de autoridad y control equivocados. Para Evan, el Espíritu Santo no era una fuerza invisible, sino una persona divina que debe ser alabada y adorada por derecho propio y obedecida hasta el fin. Llegó a tal punto que cuando una o dos personas en la congregación no participaban, Evan se ponía de pie y decía, el Espíritu no puede estar con nosotros ahora. Y muchas veces después de esto se retiraba. Era común que personas provenientes de ciudades y comunidades cercanas atestaran las reuniones de Evan. En un pueblo en que vivían 3.000 personas, más de 1.000 asistían a las reuniones. Si no llegaban a tiempo para conseguir un asiento, se quedaban afuera, aunque solo fuera para poder ver a hurtadillas qué sucedía. Atónitos, los reporteros informaban que estas comunidades jamás habían tenido tantos visitantes como cuando Evan Roberts llegaba a alguna de ellas. Pronto la noticia de este avivamiento se esparció a otros países. Gente de Sudáfrica, Rusia, India, Irlanda, Noruega, Canadá y Holanda corría a Gales. Un grupo de estadounidenses llegó solamente para poder decir, estuve allí cuando se produjeron los milagros. Muchos venían para llevarse una parte de ese avivamiento a sus propios países. Se dice que durante este tiempo, el evangelista y periodista californiano Frank Bartleman escribió a Evan preguntándole cómo podría llevar el avivamiento a Estados Unidos. Evan intercambió varias cartas con Bartleman y en cada una incluía principios para el avivamiento, mientras le aconsejaba que lo buscara y le aseguraba que estaban orando por él en Gales. Bartleman luego tendría el importante rol de registrar lo ocurrido durante el avivamiento de la calle Azusa que se originó en el sur de California en 1906. No hay dudas de que el avivamiento en Gales despertó un hambre por Dios a nivel mundial. Confusión o colapso. En 1905, Evan Roberts sufrió una gran confusión mental. Muchas veces decía que deseaba participar de los padecimientos del maestro. Algunas veces comenzaba un culto con gran gozo y repentinamente saltaba agitando los brazos y arrepentía severamente a quienes no eran de corazón puro. Luego amenazaba con abandonar el culto. Le comentaba a su amigo Sidney Evans que tenía miedo de hablar palabras que no fueran de Dios. Escuchaba muchas voces y algunas veces no estaba seguro de cuál era de Dios y cuál era la suya. También estaba constantemente examinándose a sí mismo en busca de algún pecado no confesado. Su principal temor era que la gente lo exaltara a él en lugar de exaltar a Dios. Mientras el avivamiento continuaba y comenzaba a hacerse visibles algunas necesidades específicas, Evan comenzó a operar en los dones del espíritu. Por ignorancia, la gente decía que Evan era telépata ya que no comprendían cómo podía lograr tal exactitud espiritual. Pero en lugar de detenerse y enseñar a la gente lo relativo a los dones del espíritu, Evan simplemente continuaba practicándolos. Algunas veces mientras estaba predicando, Evan se detenía repentinamente, elevaba la mirada hacia los asientos ubicados en el nivel más alto y exclamaba que alguien allí necesitaba ser salvo. Segundos después la persona caía de rodillas y clamaba arrepentida a Dios. Esto sucedía con frecuencia en los cultos. Algunas veces Evan nombraba un pecado específico que estaba presente y pedía arrepentimiento inmediato. Otras veces sabía que había alguna persona fuera del templo agonizando delante de Dios. Entonces dejaba abruptamente el lugar, salía a la calle y encontraba a esa persona de rodillas clamando a Dios. Las voces que Evan escuchaba comenzaron a preocuparlo cada vez más, pero en lugar de buscar consejo de líderes más maduros, decidió continuar siguiendo las señales e ignorando su inquietud interior. Fue en este momento que Evan Roberts sufrió su primer colapso emocional y se vio obligado a permanecer en el hogar de un amigo y cancelar sus reuniones. Obstáculos que llegan y obstáculos que se alejan. Cuando todos se enteraron de que las reuniones se habían cancelado se ofendieron y se pusieron furiosos. Aunque estaba terriblemente fatigado, Evan se dejó llevar por la presión y puso una nueva fecha para la reunión. Pero tal como era de esperarse en la reunión, Evan estaba algo confuso y reprendió severamente a la multitud. Incluso llegó a señalar obstáculos que llegan y obstáculos que se alejan. Las personas comenzaron a preocuparse más por el conflicto que él estaba señalando que por su propio anhelo de Dios. Después de esto, las críticas y las quejas en contra de Evan se multiplicaron por toda Gales. Lo llamaban hipnotizador, exhibicionista, ocultista. Como respuesta, Evan comenzó a castigar a congregaciones enteras por los corazones duros de una o dos personas que aparecían en sus reuniones. Una vez llegó a condenar el alma de un hombre, prohibiendo a cualquier persona que orara por él. Las acusaciones y las críticas se extendieron como un reguer de pólvora. Cada día aparecían nuevos y amargos cargos en periódicos y cartas, y cada nueva reunión estaba llena de agnósticos desafiantes que decían que Evan llevaba un fuego falso y lo llamaban profano. Sus amigos trataban de justificar sus acciones, diciendo que era un ministro joven e inexperto y que era de esperar que cometiera los errores que cometen los jóvenes. Pronto Robert sufrió un nuevo colapso físico y emocional y para deleite de sus críticos canceló todas las reuniones. Entonces se lo consideró insano, y los que se habían convertido en el avivamiento comenzaron a dudar si no habían sido engañados por Satanás. En respuesta a este exabrupto, un psicólogo que examinó a Evan publicó este comentario. Nuestros organismos no pueden soportar tales implacables tensiones y repetidos choques violentos que sacuden los nervios y dejan exhaustos al cerebro y al cuerpo. Con esto Evan cayó en el silencio por un tiempo. Gran gloria, gran tensión. La gente que apoyaba a Evan sin dejarse influir por los críticos inundaba a su secretaria con invitaciones para ministrar. Después de un breve periodo de descanso, Evan decidió aceptar las invitaciones y publicó en los periódicos el itinerario que seguiría. El día de la primera reunión, las calles estaban atestadas de gente. Cientos de personas llegaron desde temprano para conseguir asientos. Cuando estaba a punto de comenzar, la secretaria de Evan subió a la plataforma y leyó una nota escrita por él. Dile a la gente que no oiré al culto. El espíritu me impide ir y no puedo hablar. Hubo grandes gritos de desilusión e ira. Aún los amigos de Evan no podían apoyar esta guía del espíritu. Lo mejor que podían decir de él era que estaba bajo una gran presión. Evan se encerró para pasar tiempo en oración y lectura de la palabra y después de otro breve periodo de descanso volvió al ministerio público. Esta vez los resultados fueron como en los primeros días del avivamiento. Evan se veía a sí mismo como el mensajero especial del señor que levantaría a las iglesias para la tarea de salvar la nación. Una vez más se levantaron agudas críticas en su contra, Evan, que ya no se caracterizaba por su mansedumbre, respondió abiertamente a los líderes públicos y anunció que una iglesia en particular en la que estaba ministrando no estaba fundada sobre la roca. Un golpe devastador se produjo en una reunión de hombres en esta misma iglesia cuando Evan reemplazó al pastor y debió enfrentarse a cientos de hombres muy molestos. Cuando llegó no quiso subir a la plataforma y prefirió quedarse sentado en silencio en su silla durante dos horas. Mientras los ministros lo criticaban abiertamente allí mismo, Evan se levantó y abandonó la capilla. Cuando el pastor regresó prometió que las reuniones continuarían en paz y rogó a los ministros que se condujeran de manera pacífica. Cuando Evan subió a la plataforma esa noche simplemente sonrió y exhortó a la congregación a estudiar el verdadero pastor en Ezequiel 34. Debido a su frágil constitución, las heridas emocionales de Evan se hicieron más difíciles de sanar. Se molestaba en gran manera por pequeñas cosas. Cuando alguien decía que los convertidos ladraban como el diablo o seguían a sanadores y profetizas, él lo tomaba en forma personal. Como consecuencia se sentía deprimido gran parte del tiempo. El punto crítico en la caída de Evan Roberts se produjo cuando regresó al noreste de Gales en el verano de 1906. Había sido invitado a participar en Pascua en una conferencia tipo Keswick para ministros y líderes eclesiásticos. Fue allí que Evan habló de lo que él llamaba su nueva carga, que era identificarse con Cristo por medio del sufrimiento. Poco después se sintió tremendamente abrumado por la tensión y sufrió un nuevo colapso. Aparece Hexabel. En la reunión de Keswick, la señora Jessie Penn-Lewis se presentó a Evan. La señora Penn-Lewis era una mujer inglesa muy rica e influyente en la sociedad. Ella también ministraba, pero su ministerio había sido objeto de borlas por parte de los galeses debido a serios conflictos doctrinales. Ellos rechazaban sus enseñanzas sobre el sufrimiento y abolieron su ministerio en su nación. Cuando la señora Penn-Lewis escuchó el mensaje de Evan sobre la cruz, se acomodó a esta enseñanza para ganar su aceptación y confió a algunos amigos que Evan también había sido duramente sacudido y necesitaría alguna clase de escape. Entonces convenció a Evan de su posición, mientras destacaba las enseñanzas excelentes que él daba y los abusos que debía sufrir a causa de ellas. En su estado de debilidad, Evan sucumbió a su influencia. A menos de un mes de estar continuamente en compañía de Penn-Lewis, Evan sufrió su cuarto y más serio colapso nervioso. Algunas cartas que han sido recientemente descubiertas muestran que Penn-Lewis tenía oscuras intenciones con respecto a Evan Roberts. Ella utilizó su nombre repetidas veces mientras defendía sus propias creencias y métodos. También dijo a los ministros de Gales que estaba tan herida por la opinión que tenían de ella que no regresaría a su país y agregó que sería mejor para Evan mantenerse lejos de Gales, dado que como ella, él estaba demasiado destrozado como para hacer algo. Después de este anuncio de la señora Penn-Lewis, Roberts fue rápida y secretamente llevado en tren fuera de su amada patria natal, el lugar donde había ministrado. Penn-Lewis y su esposo llevaron a Evan su propiedad en Inglaterra, llamada Woodlands. Allí construyeron un nuevo hogar que respondiera a las necesidades de Evan. Le construyeron un dormitorio, un cuarto de oración y su propia escalera privada. Allí fue que el gran evangelista quedó confinado a la cama. Primera de Reyes 21. Mientras estaba en Woodlands, Penny-Lewis visitaba diariamente a Evan. Él la escuchaba respetuosamente mientras la mujer hablaba de los errores y los juicios equivocados que según ella, él había cometido durante su ministerio. Pero Evan no podía discernir que todo lo que ella decía estaba basado enteramente en sus propias opiniones. En sus visitas a Evan, que estaba postrado en cama, Penn-Lewis comenzó a preguntarle sobre los dones sobrenaturales que operaban por medio de él. La mujer llegó a la conclusión de que la depresión de Evan se debía a esta actividad espiritual, criticando estos dones que habían sido dados a Evan. Penny-Lewis le advirtió que a menos que crucificara totalmente el yo, estaría engañándose, lleno de condenación. Evan finalmente aceptó que todas las manifestaciones sobrenaturales que había experimentado no podían haber provenido de Dios y llegó a la conclusión de que, además de confundir a las multitudes, él mismo había sido engañado por las manifestaciones sobrenaturales. A partir de este momento, Evan decidió, bajo la influencia de los consejos de la señora Penn-Lewis, que no volvería a confiar en ningún mover de lo sobrenatural y llegó a la conclusión de que, para que el Espíritu Santo pudiera moverse a través de un creyente, éste debería tener muchísima más sabiduría y experiencia que las que él poseía. El estado depresivo del líder del avivamiento lo volvía extremadamente frágil y el aguijoneo constante de Penn-Lewis lo hacía sentirse aún más frustrado. Me pregunto si Evan alguna vez pensó en los miles de personas que se habían vuelto a Dios y habían nacido de nuevo gracias a estos dones. ¿Recordaría a las multitudes que venían de otros países para recibir de su ministerio y llevarlo a sus propias tierras? Sin dudas había oído las noticias del obrar de Dios en esos otros países. Me pregunto si pensó en las multitudes que, anhelando un toque de Dios, esperaban en las calles porque él había sido lo suficientemente transparente como para que el Espíritu Santo lo utilizara. ¿Alguna vez pensó que era la falta de descanso, no de consagración, lo que causaba su confusión? ¿Acaso pensaría que los errores que había cometido por estar exhausto eran el único fruto de su ministerio que había dado? Si Evan Roberts alguna vez consideró estas cosas, el pensamiento nunca se convirtió en acción. De esta manera, el equipamiento espiritual que acompañó su llamado se vio severamente dañado para cualquier manifestación futura. Ministrar desde el púlpito, nunca más. Enfrentada con las críticas debidas a la forma en que manejaba a Evan la señora Penn Lewis, escribió a un respetado líder del avivamiento en su carta, decía que Evan Roberts debía ser salvaguardado y que estaba madurando muy rápidamente, considerando cuán engañado había sido. Más tarde escribió a este mismo ministro, esta vez para decirle cuánto había crecido Evan espiritualmente y que ella podía ver que ambos estaban siendo especialmente preparados para una gran obra. En mi opinión la señora Penn Lewis estaba utilizando la fuerza y el llamado de Evan Roberts para promoverse a sí misma. Según sus antecedentes, ella no tenía ni la fortaleza ni el carácter ni el llamado para hacerlo por sí sola, por lo tanto creo que necesitaba algo que probara su validez espiritual y ese algo fue Evan Roberts. Si podía ganar su colaboración, entonces podría compartir la plataforma con él. Aunque Evan estaba aislado en el hogar de los Penn Lewis, un ministro y un amigo recibieron permiso para visitarlo. Al aconsejarlo y orar con él, influyeron en gran manera en su recuperación. Su amor alentó mucho a Evan espiritualmente, pero debió pasar otro año antes que el líder, que tanto había sufrido emocionalmente, pudiera ponerse de pie o caminar. Después de un año, algunos médicos se aconsejaron a Evan no volver a ministrar desde el púlpito. Podría aconsejar en forma informal, pero le advirtieron que no volviera a predicar, obviamente por razones que iban más allá que la preocupación por su salud. La señora Penn Lewis estuvo de acuerdo. Sin saber del debilitado estado físico de Evan, los que se habían convertido en el avivamiento en Gales se sentían profundamente heridos y abandonados por su líder. Un año o poco más después que Evan se mudara a Woodlands, algunos amigos muy preocupados por él acusaron a Penn Lewis de engañar a Evan y guardar demasiados secretos en cuanto a su relación. Evan respondió a las críticas diciendo que él permanecía en la propiedad de los Penn Lewis por su propia voluntad. También dijo que Penn Lewis había sido enviada por Dios y que su obra solo podría ser comprendida por los fieles a quienes dio a abrir los ojos para ver. Lamentablemente, aunque tenía los ojos bien abiertos, era Evan el que se negaba a ver. Lazos de sangre cortados Poco después, Evan comenzó a negarse a permitir que lo visitaran sus familiares directos. Cuando su madre enfermó gravemente, la noticia no le fue dada debido a su estado nervioso. Aparentemente fue Penn Lewis quien tomó la decisión, pero cierta vez cuando su padre vino a verlo no fue Penn Lewis sino el mismo Evan que se negó a hablar con él. La razón que dio para no ver a su padre fue que había sido apartado para una tarea altamente espiritual y por lo tanto se veía obligado a olvidar los lazos de sangre. Aquí hay algo muy importante que deseo destacar. Nunca olvides a tu familia. El hecho de que te veas con ellos cara a cara o no, no importa. Muchos de ustedes están donde están hoy debido a las oraciones de sus familiares. El viejo dicho, la sangre es más fuerte que el agua, es cierto. Aun cuando todo el infierno se desate contra nosotros, generalmente podemos confiar en que nuestra familia nos amará y nos cuidará, especialmente si fuimos criados en un hogar cristiano. Al cortar nuestros lazos de sangre estamos cortando parte de nuestro propio legado. Por alguna razón parece que los líderes de los avivamientos se engañan fácilmente con respecto a esto, especialmente si creen que su familia no es suficientemente espiritual para ellos. John Alexander Dowie pasó por lo mismo, hasta dejó de utilizar su apellido durante un tiempo. Nunca debemos volvernos tan espirituales que olvidemos la palabra de Dios que ordena honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 2 y 3. Según la palabra, si deshonras a tu familia no estarás en paz y tu vida podría acortarse. Si sientes que eres demasiado espiritual para tu familia, ámalos hasta que lleguen a tu nivel, nunca los olvides. Guerra en las filas. Durante estos años de aislamiento, Ben Lewis dependió de la unción de Evan Roberts y escribió varios libros. El primero, Guerra a los Santos, fue publicado en 1913. La señora Ben Lewis dijo que el libro era producto de seis años de oración y prueba en busca de la verdad. Se cree que Evan y ella escribieron el libro entre los dos, pero ella se llevó el crédito. Y era justo, aunque la intención del libro era hacer un manual completo de respuestas a problemas espirituales, en realidad era una compilación de confusiones espirituales. Un año después que el libro fuera publicado, Roberts lo criticó y dijo a sus amigos que era un arma fallida que había confundido y dividido al pueblo del señor. Aunque su opinión cambió más tarde, durante los años en que el libro estaba siendo escrito, Evan parecía hipnotizado por la señora Ben Lewis. Decía, no conozco a nadie que pueda igualarse a ella en el entendimiento de las cosas espirituales, es una veterana de lo celestial. En esta etapa de la recuperación de Evan, Ben Lewis lo convenció de que sus sufrimientos eran parte del plan de Dios para equiparlo para batallar contra los poderes satánicos y entrenar a otros para la batalla. Así lo convenció de que tradujera al galés las revelaciones de ella sobre la guerra espiritual y que escribiera libritos sobre el tema en inglés. Es increíble ver como el líder de un avivamiento nacional que alguna vez fuera tan fuerte e invencible por el poder del Espíritu Santo podía ahora ser tan sometido. Controlado y engañado, las historias bíblicas de Elías y Jezabel o de Sansón y Dalila se repiten a lo largo de la historia. Sermones en la sombra. El recién formado equipo de Roberts y Ben Lewis también publicaba una revista titulada El Vencedor. Era una idea de Ben Lewis en la que Evan escribía un ensayo y ella el resto. Según mi propio punto de vista, la revista fue simplemente otra de las herramientas que Ben Lewis utilizó en su necesidad por dar validez y popularidad a su trabajo. En ella atacaba a todos los primeros grupos pentecostales y calificaba sus prácticas de satánicas, pero con una lista de envíos de aproximadamente 5.000 personas, su circulación llegaba a Gran Bretaña. Europa, América del Norte, Sudáfrica, Corea y China. Dan Lewis se enfermó a finales de 1913. En su ausencia, Evan escribió gran parte del material de la revista. Varios meses después de recobrar la salud, ella anunció que cerraría la revista. Decidió entonces realizar lo que llamaba Conferencias de Obreros Cristianos, en las que ella predicadría. Durante esas conferencias, Evan permanecía en el salón de oración y algunas veces se le permitía aconsejar a algunas personas. Esta actitud se justificaba por el consejo de los médicos que le habían dicho que jamás debería volver a ponerse detrás de un pulpito. Así que Evan se sometió y utilizó sus dones para aconsejar. Una persona que integró un grupo aconsejado por él dijo, lo que más me llama la atención es la exactitud de sus apreciaciones, ya que rara vez falla en su diagnóstico y su discernimiento espiritual. ¿Cómo podía alguien que alguna vez pareciera tan invencible en el poder del Espíritu Santo y que replicaba ferozmente a quien se atreviera a sugerir lo contrario, limitarse ahora solamente a unas pocas sesiones de aconsejamiento? Las conferencias de Penn-Levis gradualmente fueron perdiendo convocatoria a lo largo de los años. Cuando esto sucedió, Evan encontró ocupación en la escuela de oración. Esta escuela surgió de la vigilia de oración que se instituyó en la convención de Swansea en 1908. En la escuela de oración, Evan enseñaba a interceder por familias, ministros e iglesias. También escribió ensayos sobre diversos aspectos y niveles de oración. Varios ministros comentaron que todo lo que sabían de oración lo habían aprendido gracias a Evan. Evan cobraba vida cuando hablaba de oración. La escuela encendió una nueva llama en su interior. Finalmente se apartó de la vigilia de oración y se concentró en su propia vida de oración. Durante un tiempo, varias personas se reunían con él en su cuarto de oración en el hogar de los Penn-Levis. Después, él se apartó del grupo y decidió interceder en forma privada delante del señor. Cierta vez, Evan comentó a un amigo, me gustaría llegar a un estado de oración en que mi vida sea nada más que orar de la mañana a la noche. Evan parecía estar feliz de ser llamado a una vida de intercesión. Su ministerio de oración se concentraba en los líderes cristianos y los creyentes de todo el mundo. Cuando un grupo del ejército de salvación francés le preguntó sobre la guerra espiritual agresiva, él respondió. En Lucas no dice predicad sin desmayar, sino orad sin desmayar. No es difícil predicar, pero mientras oras, estás solo en algún lugar solitario, luchando en una batalla de oración contra los poderes de las tinieblas, entonces conocerás el secreto de la victoria. Creo que esta afirmación reforzaba la decisión de Evan de abandonar el ministerio público. En realidad, Evan se distanció tanto de la humanidad que ya no podía relacionarse con las personas. Penn-Levis escribió así sobre su comportamiento. Quienes lo rodean no pueden iniciar una conversación con él, aunque estén en la misma casa. Evan Roberts permaneció dentro del hogar de los Penn-Levis durante ocho años. La vida de Evan Roberts fue compleja. Me resulta interesante que aunque Penn-Levis utilizó la influencia del ministerio de Evan por sus propios motivos, Evan obviamente lo permitió. En un principio, probablemente no tuviera muchas más opciones debido a su condición de inválido, pero el joven líder del avivamiento permaneció en esa casa durante ocho años. Esto me deja un sin número de preguntas. ¿Era este hogar una zona de refugio para él? ¿Acaso perdió toda confianza en su imagen pública? ¿Por qué no regresó a su casa? ¿Acaso debido a sus colapsos nerviosos se sentía más seguro si otra persona estaba en control? Lo único que podemos sacar como conclusión, segura, es que Evan Roberts decidió abandonar la escena pública y el lugar donde deseaba estar era el hogar de los Penn-Levis. ¿Volveremos a tener un avivamiento? No queda claro cómo o por qué Evan Roberts se separó de Penn-Levis. En primer lugar, en 1920, era notorio que ya no contribuía con ninguno de sus escritos. Cuando le preguntaron a la señora Penn-Levis al respecto, ella respondió, es notable que el señor Roberts jamás haya podido volver a tomar parte en este trabajo, pero su lugar ha sido ocupado por otros. Además, en algún momento entre 1919 y 1921, Evan se mudó a Brickton-Success. Había comprado una máquina de escribir y comenzó a redactar varios libritos, pero no estaban bien organizados y gran parte de las citas bíblicas estaban fuera de contexto. Los libritos nunca fueron un éxito. Evan había escrito a varios amigos en su tierra natal para decirles que nunca había olvidado su ayuda y su apoyo. Inglaterra y Gales estaban terriblemente divididas en ese tiempo. Regresar a su tierra natal no hubiera sido fácil sin el apoyo y el permiso de los ciudadanos de Gales. Además del hecho de que Evan se había ido, los convertidos en el avivamiento en Gales estaban conmocionados y furiosos por lo que habían leído en World of Stein. Les parecía que su líder ahora estaban contradiciendo todo lo que alguna vez había defendido. Los galeses no sabían qué pensar del líder del avivamiento. Habían creído conocer su corazón pero no podían explicar sus acciones. Evan escribió a su denominación y felicitó a un ministro que había ascendido a una nueva posición dentro de ella. El ministro se regocijó al recibir esta carta y preguntó si podría publicarla para romper con los 10 años de silencio de Evan. Este aceptó y fue invitado a regresar a Gales cuando lo deseara. Así lo hizo. En 1926 el padre de Evan cayó enfermo. Cuando su hijo regresó a su casa para visitarlo, la familia lo recibió bien. Todos estaban felices de verlo y le aseguraron que todos habían sido perdonados. Mientras él estaba allí, algunos miembros de una capilla le pidieron que predicara en un culto. Olvidando el consejo de los médicos, Evan subió al púlpito. Aunque la congregación estaba sorprendida por su apariencia como la de un hombre mayor de edad, reconocieron el poder del Espíritu Santo que aún resonaba en su voz. La gente se entusiasmó tanto que comenzó a correr el rumor por el norte de Gales. Volveremos a tener un avivamiento. La señora Ben Lewis murió de cáncer pulmonar en 1927. Evan había anhelado regresar a su tierra natal en Gales durante un tiempo. Después de la muerte de la mujer en 1927, Evan regresó a su hogar en forma permanente. Es interesante el hecho de que, aunque había comenzado a visitar Gales, nunca volvió a establecerse allí hasta que Ben Lewis murió. El cuarto se llenó de luz. El padre de Evan murió en 1928 y en el funeral, Evan hizo algo inusual. Mientras alguien hablaba solemnemente comentando las virtudes de su padre, él lo interrumpió y dijo, esto no es una muerte sino una resurrección. Demos testimonio de la verdad. Una persona comentó sobre este hecho. Fue como si nos corriera electricidad por el cuerpo. Sentimos que si hubiera continuado habría comenzado otro avivamiento en ese preciso momento y en ese preciso lugar. En realidad se produjo un breve avivamiento. Los diáconos de Moria pidieron a Evan que participara en un culto especial. Cuando decidió predicar, la noticia recorrió todo Gales. Comenzaron a llegar visitantes en masa y la gente del lugar se apresuraba para ir a los cultos después del trabajo. Dos horas antes que comenzara el culto, la capilla estaba abarrotada. Afuera en las calles otra gran multitud se había reunido. Los jóvenes estaban ansiosos por escuchar al hombre del que habían hablado sus padres. Evan habló con calma a la multitud y luego salió a la calle para hablar a los que habían quedado afuera. Durante este breve periodo, Evan visitó varias capillas advirtiendo a la gente sobre el materialismo sofocante que se había infiltrado en la iglesia. Cierta vez un matrimonio trajo a su hijo al cuarto de oración mientras Evan oraba por el niño. El cuarto se llenó de luz y de la presencia del Espíritu de Dios. Los padres comenzaron a alabar y adorar a Dios con toda su voz. Pronto los obreros que estaban cerca los escucharon y dejaron su trabajo para unirse al grupo. La gente que hacía compras en esa zona también escuchó la celebración y corrió a participar de ella. En poco tiempo se había formado una multitud tan grande en las calles que los coches no podían pasar. Según testigos oculares, Evan oraba por sanidades y liberaciones y practicaba el don de profecía. Pero se dice que reprendió abiertamente a algunos que trataron de hablar en lenguas. Sin embargo, algunas personas pensaron que Evan se había vuelto pentecostal. Sanidades, conversiones y oraciones respondidas fueron los resultados más comentados de este pequeño avivamiento. Un año después, Evan Roberts desapareció completamente de la vida pública. Una sombra de éxito. Para 1931, Evan era prácticamente un hombre olvidado. Se alojaba en un cuarto provisto por la señora esposa del señor Oswald Williams, una mujer que solo deseaba asegurarse de que él estuviera tranquilo. Evan pasó los últimos años de su vida escribiendo poesía y cartas a ministros. Llevaba un diario y disfrutaba de ver espectáculos teatrales y deportivos. En mayo de 1949 tuvo que quedarse en cama todo un día por primera vez. En la sección de su diario correspondiente a septiembre de 1950 escribió una sola palabra. Enfermo. Evan Roberts fue sepultado el 29 de enero de 1951. A la edad de 72 años. Fue enterrado en la parcela que su familia poseía detrás de la capilla Moriá, en el norte de Gales. Algunos años después, se levantó una columna en su memoria en el frente de Moriá, conmemorando sus esfuerzos por extender el avivamiento. El funeral en sí se convirtió en un memorial. Cientos de personas que amaban a Evan Roberts, pero lo habían perdido de vista durante años. Asistieron al mismo y cantaron sus himnos favoritos. Uno de los muchos tributos que le fueron dados, el memorial en The Western Rail, fue el que mejor lo representó y así decía. Fue un hombre que había experimentado cosas extrañas. En su juventud parecía que tenía a la nación en las palmas de las manos. Soportó tensiones y grandes cambios de opinión y de puntos de vista, pero sus convicciones religiosas permanecieron firmes hasta el fin. Realmente Evan Roberts fue un gran líder del avivamiento que tuvo las claves del despertar espiritual. Fue pionero de un tremendo mover del espíritu de Dios de Gales. Pero 40 años después, ni siquiera restos de ese avivamiento podían encontrarse en su tierra natal. Este sería solamente un recuerdo en los corazones de quienes lo experimentaron. Pero, ¿por qué solo un recuerdo? Porque un hombre no puede llevar todo el peso de un avivamiento por sí solo. Puede liderar un mover de Dios, pero el pueblo también tiene que hacer su parte. Si el mover de Dios se desvanece, es en parte porque el pueblo nunca continúa avanzando en lo que había recibido. Por eso nos equivocamos y echamos toda la culpa sobre el líder. Hay una multitud de preguntas sin respuestas sobre la vida de Evan Roberts. Algunos creen que Evan recibió de Dios un ministerio público de dos años. Y luego fue llamado a pasar el resto de su vida en oración e intercesión por el mundo entero. Si esto fuera totalmente cierto, creo que habría muerto feliz. Pero en sus diarios se encontraron poesías oscuras y depresivas. Cuando tenía más de 60 años, Evan se preguntaba si le quedaba algún propósito a su vida. Su reacción era una mezcla de pérdida personal, soledad y fracaso. Parecía que continuamente estaba buscando qué rol le tocaba representar. Creo que Evan Roberts tenía las verdades que podían secudir al mundo, pero esas verdades estaban solamente en su corazón. Parece que nunca pudo hallar la clave de la fortaleza emocional. Evan deseaba que su propia personalidad se desvaneciera en las sombras y muchas veces dijo no quiero que me vean a mí. Pero en mi opinión, la debilidad de su disposición emocional hizo que se lo viera mucho más que si hubiera tomado su lugar en el liderazgo de autoridad que viene con el mover de Dios. Para llevar el peso que implica liderar un avivamiento, especialmente si se trata de una nación, las tres partes del ser humano espiritual, mi cuerpo, deben ser fortalecidas. Como podemos ver en su vida, el avivamiento implica algo más que una revelación espiritual. En el comienzo siempre existen el hambre espiritual y la revelación, pero somos más que seres espirituales. El cuerpo y las emociones humanas deben ser suficientemente fortalecidas con la palabra de Dios para que el avivamiento pueda permanecer en la tierra. Tu obra para Dios no tiene por qué fallar o terminar prematuramente. Fortalece tu cuerpo, prepara tu alma y rinde tu espíritu al plan de Dios. Tú puedes tener un avivamiento en tu país y liderarlo con éxito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.